El gobierno está haciendo esfuerzos muy importantes para ampliar cada vez más la matrícula y permitir que los jóvenes continúen estudiando. Gracias al programa de gratuidad que el gobierno está implementando desde el año 2024. En apartado ya 2.361 jóvenes están recibiendo educación superior gratuita en universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas, en el Instituto Técnico Metropolitano, en el Politécnico Jaime Izaza, en la UNAD, en el Pascual Bravo y la mayoría en la Universidad de Antioquia. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por construir un proyecto que permita llegar a toda la región de Urabá y sin tener que desplazarse por los costos que eso significa, tengan la posibilidad de acceder a través de una infraestructura que le permita en un multicampus llegar a más y más jóvenes. Esa es la apuesta que este gobierno tiene y estamos trabajando para no solamente el Urabá antioqueño, sino para toda la región del sur de Córdoba y por supuesto de Urabá. Colombia, potencia de la vida.